Perú Profundo en PBO En el Perú, en Huanta, hay una laguna que tiene como nombre Razuhilca. Esta laguna está en medio de otras tres lagunas que la rodean, pero Razuhilca es la más grande. Por lo tanto, la principal, la laguna está en la cima de un cerro que domina la entrada del pueblo. Por eso, se ha construido en ella una represa que suministra de agua para el regadío y para el consumo del pueblo. Los pobladores de Huanta cuentan que dentro de esta laguna se encuentra un toro negro, muy hermoso y corpulento. Este espectacular espécime se encuentra sujeto con una cadena de oro, cuyo extremo guarda a una anciana canosa. Hace muchos años, en un descuido que tuvo la anciana, el toro logró vencer a la anciana y salió a la superficie. E inmediatamente, las aguas de la laguna se embravecieron y rompieron los diques con grandes oleajes. Inundaron el pueblo, arrasando toda la población, produciendo grandes estragos y gastos incalculables. Entonces, los indios que habitaban en la ciudad, al darse cuenta de esto, inmediatamente trataron incansablemente de atrapar al toro. Lucharon mucho, pero lograron conseguir su cometido y lo hundieron nuevamente. Desde aquel día, la gente teme que otra vez el toro pueda escaparse y la laguna inunde la floreciente ciudad de Huanta. En Perú Profundo presentamos la leyenda del toro encantado. Perú Profundo en PBO ¡Gracias por ver el video!